hola a todos y bienvenidos a lo que sea financiera y criptomonedas ha empezado la parte del superciclo alcista de bitcoin más importante eso nos dicen aquí tenemos un ciclo de 420 días de corrección 1100 días de subida 420 1100 420 1100 y estamos más o menos a la mitad vale aquí nos dice este hombre que la parte más importante del superciclo de bitcoin comienza hoy por ayer 21 de octubre estamos grabando el día 22 y la corrida dura 110 días o 1100 días 1100 420 1100 420 1100 420 1100 420 1100 será o no y pone 200.000 puede ser no dudamos de eso vale siguiendo este patrón compró pues estos valores que subieron mucho vale que tenemos aquí nos cuenta un poco el superciclo vale el superciclo dice el mercado de criptomoneda se mueve constantemente de ciclos predecibles impulsados por la naturaleza inmutable del comportamiento y sentimientos humanos totalmente de acuerdo esperanza optimismo creencia amenaza euforia complacencia ansiedad pánico capitulación depresión analizar los movimientos de precio los operadores pueden anticipar tendencias futuras y posicionarse estratégicamente para obtener ganancias sustanciales pues nada qué más nos dice históricamente el rally alcista de bitcoin dura alrededor de 1100 días y el all time high se produce después de la mitad del camino vale más o menos entonces el superciclo en realidad el superciclo serían los 1100 más los 400 entonces serían como 1500 días vale 1500 días lo que dura todo el ciclo no está mal no está mal vale hoy acabamos por pasar por la mitad del ciclo actual que está aquí en los 500 550 días lo cual queda todavía a los 550 días vale aquí tenemos que estamos aquí en teoría queda otra parte de su vida dice además tenemos patrones familiares y la price actions y patrones que ya conocemos el price action famoso y algunos factores alcistas los demás elecciones estadounidenses recortes de tasas de la reserva federal pago de 16.000 millones de FTX y desprohibición de las criptomonedas en China esto es súper importante súper súper importante hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas cerramos la venta de tokens katanobis coin el próximo 31 de octubre de 2024 ¿por qué? bueno porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación entonces durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125 con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04 de aquí al 22 de junio un API de 33,69% tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días pues hasta el 31 de octubre son los 30 días ya cerramos el proyecto si compras ahora por valor de 10.000 la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares fácil y sencillo 10.000 22 de junio 2025 recibes 38.400 dólares el último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024 a partir de ahí se cierra katanobis y ya los que queden dentro pues son los que han quedado un abrazo y hasta siempre ya que fui testigo de señales similares en los años 2019-2020 aposté todo a que las altcoins dispararían otros si dispara bitcoin nos parece bien vale y estamos viviendo los mismos patrones de precio que en ese momento es el momento perfecto para empezar a acumular altcoins desapercibidas no solo de unas cuantas vale aquí tenemos unas cuantas de ellas vamos a ver aquí tenemos Zero Labs inteligencia artificial de AI inteligencia artificial descentralizada bueno no la hemos tenido nosotros capitalización 54 millones Rio Network capitalización 6 millones tampoco creo que estaría en nuestra esta NOS esta puede ser es una blockchain open source marketplace cloud computing dedicada a inteligencia artificial SUI esta sí que la hemos cogido aquí están unas cuantas ORAI también habla de ORAI vale 92 millones las que estén por debajo de 100 millones se pueden comprar y SUI también token simplificar el cripto y el proceso de asignación tokenización de activos ATH estos son 200 millones ONDO todos siempre sacan las mismas criptos que son un billón ONDO no RVM RVN 250 vale FLT también son de inteligencia artificial bueno pues esto es lo que nos dan a ver nosotros las que estén por debajo de 100 millones de capitalización a por ellas aquí tenéis unas cuantas pues adelante vale nos quedaríamos por ejemplo con DI el río este NOES también el SUI es la que hemos cogido pero para un por dos no mucho más ORAI también token también ATH también STANDO no RVN no FLT creo que también así que nada pero estamos a mitad del ciclo queda todo lo mejor eso es lo que nos han dicho esperemos que sí un abrazo y hasta siempre NOES ¡Gracias!